Comenzamos ahora con el profesor Ito Iturriaga. Distintas alternativas y detalles que tiene el programa de Perdiendo Peso. Los talleres vienen a enriquecer y complementar cada una de las clases, de todas las clases, de todos los grupos. Por ejemplo, hoy lo que estamos viendo es un taller de flexibilidad. Así como lo ves, quizás que parece un taller de musculación, esto es un taller de flexibilidad, porque estamos trabajando distintas articulaciones, buenas posiciones, que eso repercute, Rosana, en la funcionalidad de la persona. O sea, ¿cuál es el objetivo? Más allá de la estética, es que la persona se sienta funcional y rinda en sus actividades cotidianas. Es un plus, estos talleres son un plus para cada clase que se dan en el gimnasio. Claro, es un plus, es parte de performance. Nosotros damos esto para que los alumnos no solamente logren su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bajar de peso, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de otro grupo? Donificarse. Los talleres al final es el postre, entre comillas, para que ellos logren esa parte fisiológica, la biomecánica, que entiendan, porque aparte les explicamos. Vos verás que en los talleres hay tramos en que les explico, les fundamento para qué estamos haciendo cada ejercicio. Bueno, así trabajamos, todos los profes. En el programa anterior las chicas hablaban de mucha permanencia en estos grupos de perdiendo peso, seis años, diez años. ¿Vos qué esperás de estas alumnas? Yo espero lo mejor y ya me están dando lo mejor, Rosana. Es impresionante cómo las chicas no solamente bajan de peso, sino que se comprometen. Yo hay mañanas que me levanto y digo, está lloviendo, hace frío, y vengo al gimnasio, este grupo está siempre concurrido, tiene una convocatoria impresionante. Son chicas que más allá de mis felicitaciones y reconocimiento, ellas ya se dieron cuenta y tomaron conciencia que la permanencia, como decís vos, la constancia de venir todos los días, es el único camino para obtener resultados. Seguramente los profes son motivadores con sus clases. No, son increíbles. Los profes, la mejor capacitación que ellos tienen, más allá de la estructura de las clases que les damos, es la parte humana, cómo se desempeñan en la tarima, cómo convocan, cómo incentivan, la motivación que tienen. Son como psicólogos, pero está bueno. Ese es el staff de performance actual. ¿Qué vamos a ver en el próximo programa? En el próximo programa vamos a ver el grupo de adultos divino. ¿Cuántos años va a ser, Rosana, que vos también me acompañás en esto? Y algunos testimonios de personas que no tienen 20 años, pero lo dejamos acá. Es un suspenso. Y vamos a ver también una clase muy linda. ¿Te cuento ya? Te hago un anticipo. Una clase de locomoción o desplazamiento, que es lo que más por ahí le cuesta a la persona mayor. A la persona mayor le cuesta moverse, irse, cambiar de posiciones. Esta clase que viene, cambio de posiciones en la persona mayor, desplazamiento, y le sumamos un plus también, que es trabajo de coordinación. ¡Gracias!